En el planeta Tierra somos 7 mil millones de habitantes. Contamos con 35 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. El 31% se encuentra en América. Si una persona consume en promedio mil metros cúbicos por año, tendríamos para vivir durante 10 mil años. La realidad es otra. Hoy más de 750 millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Y se estima que en el año 2025, dos tercios de la población del mundo vivirán en países que sufrirán escasez de agua. ¿Por qué entonces la crisis del agua? La abundancia no garantiza una distribución eficiente y equitativa del agua. Tampoco reservas para generaciones futuras. Estamos frente a un problema de gestión de recursos hídricos. ¿Y tú? ¿Qué haces con el agua que tenemos? El agua es cuestión de vida y necesita ser gestionada. Todos tenemos que ver con ella. Agua en América Latina, abundancia en medio de la escasez mundial. Un MOOC en el que diferentes profesiones y visiones se unen para construir alternativas que nos ayudarán a comprender esta crisis. En este MOOC conoceremos las relaciones entre el ciclo del agua, la infraestructura física y la gobernanza. A través de casos, juegos y otras actividades, reflexionaremos, entenderemos y plantearemos retos y soluciones para aprovechar la abundancia de agua en América, en un mundo sediento. Haz parte de esta construcción colectiva. ¿Quieres conocer más? Gracias.